¿Cómo están amigos de Vente Mochilera? Seguimos con la serie íntegramente enfocada a la importancia de los procesos dentro de la publicidad. Y el día de hoy tenemos un invitado especial. Él es Rodolfo León y él es director ejecutivo de Landa. El Landa, que es una institución que hoy día vamos a aprender un poco más de cuáles son sus funciones. Pero antes que nada quería saludarte. ¿Qué tal Rodolfo? ¿Cómo estás? Muy buenos días Joan Manuel. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todos los que nos oyen. Bueno, hay un público muy deseoso de aprender qué es el Landa. ¿Qué sería el Landa? Para que la gente pueda saber. A ver, el Landa, Asociación Nacional de Anunciantes del Perú, es una asociación gremial, es un gremio, ¿no? Que agrupa a las principales empresas anunciantes, ¿no? Creo que es importante aclarar que los anunciantes, pues, son las empresas, o sea, no son las agencias de publicidad, son las agencias que contratan a las agencias de publicidad, ¿no? Para hacer la publicidad. Estamos hablando, pues, de los grandes nombres de voz, este, las Coca-Colas, los Head & Shoulders, los Colgates, este, todas las compañías que tienen estos productos, cuyo modelo comercial hace un uso intensivo en la publicidad. Son los anunciantes, ¿no? Entonces, están agremiados en la Asociación Nacional de Anunciantes, que tiene muchas contrapartes alrededor del mundo, y de hecho, todos somos una red afiliada a la Federación Mundial de Anunciantes, con sede en Bélgica. Mmm, interesante. Y, entonces, ya más o menos vamos viendo, ustedes más se enfocan a la protección de los anunciantes, más que del tema de la publicidad y las agencias, ¿verdad? Por ahí va el camino. Bueno, la razón de existir de ANDA es, que te digo, es impulsar las mejores prácticas en la comunicación comercial, ¿no? Vamos, es hacer de la publicidad un instrumento constructivo, un instrumento productivo, que se ajuste a buenas prácticas y, digamos, y que haga las cosas de la manera correcta. En ese sentido, pues, cumplimos un rol de establecer estándares, prácticas, y también, pues, del lado normativo, ver, digamos, que existe un marco normativo racional y proporcionado para nuestras actividades, ¿no? Entonces, hay dos aspectos ahí, digamos, hay todos los aspectos en los cuales, pues, organizamos eventos, como el premio ANDA y otros, digamos, para difundir y propiciar buenas prácticas. Y, por otro lado, hay actividades más reservadas que son, digamos, del marco normativo, ¿no? De ver el marco normativo. Interesante. ¿Y cómo les fue en la época de pandemia? ¿Cómo les ha ido? El mundo cambió, ¿no? Entonces, ha habido que readaptarse, porque la verdad, pues, es que no... Hay que seguir produciendo, ¿no? La gente sigue consumiendo, hay que seguir abasteciendo. Pero sí, pianamente, la publicidad tiene que hacerlo de acuerdo... Para llegar al consumidor, que es el gran desafío del publicista. No sé, ¿cómo hago yo para que el publicista tenga conocimiento de que existo? ¿De qué es lo que hace mi producto? ¿De qué beneficio le presta? ¿Dónde lo encuentra? ¿No? Todo eso ha tenido que cambiar. Ha tenido que adecuarse a la nueva realidad. ¿No? Y, bueno, sí ha habido un gran desafío, ¿no? Tanto del lado de los anunciantes como del lado de las agencias publicitarias que han tenido que migrar a estos nuevos sistemas, desarrollar estas nuevas maneras de conectar con el público. Qué interesante. ¿Y cualquier empresa puede, no sé, asociarse al anda o es que hay niveles para poder estar en el anda? Bueno, cualquier empresa anunciante... Anunciante. Puede vincularse con cualquier empresa anunciante. Como te decía, en un buen momento tenemos las empresas, tenemos dos categorías de asociados, ¿no? La categoría de empresas anunciantes propiamente y luego también la que llamamos adherentes, que es donde están las agencias y otros proveedores. Porque nosotros hablamos también de la cadena de valor de comunicación comercial, que es toda la cadena, en realidad, pues, va desde la gente que pone los avisos de publicidad exterior, las agencias de diferentes tipos que hay, ¿no? Los BTL, los ATL, las agencias creativas, las agencias digitales. Hoy día hay una tremenda cantidad de servicios, ¿no?, para impulsar la industria publicitaria. A todos aquellos que no son anunciantes propiamente, son lo que nosotros denominamos adherentes y sí, tienen libertad de asociarse con nosotros, a ser parte del esfuerzo, pues, de mantener la actividad publicitaria vigente, aceptable, deseable y reconocida como necesaria. Interesante. Ustedes trabajan de la mano con el APAP y con el CONAR, me comentaba, ¿verdad? Mantenemos una muy buena relación con todos los gremios, en realidad, digamos, con la APAP definitivamente, con el IAB, ¿no? Y el CONAR, por supuesto, es decir, con la SNR TV, o sea, es toda la cadena de valor comercial, o sea, no podemos dependizarnos, somos todos parte de un mismo negocio, ¿no? Tenemos diferentes sectores, pero al final todos trabajamos para el público. Claro, totalmente. Y, bueno, ¿qué le recomendarías a la gente de Lente Mochilera? Muchos son publicistas, muchos son estudiantes que pronto estarán en la cancha trabajando, haciendo publicidad. ¿Qué consejo les darías? A los estudiantes de publicidad, bueno, lo más importante, yo creo que es tener mucha conciencia, uno, de los estándares éticos para la publicidad. Eso es muy importante, ¿no? Porque realmente hay mucha sensibilidad en los públicos, hay muchas sensibilidades que hay que saber manejar inteligentemente. Entonces, realmente la publicidad tiene que mantenerse dentro de estos estándares que establece el código ética, ¿no? Digamos, muchos de ellos, pues, es el buen gusto en la publicidad, la decencia, la legalidad, la veracidad, ¿no? La autenticidad, pues, un comercial tiene que ser claramente un comercial y no tratar de pasar desapercibido. La veracidad, lo que digamos, tiene que ser cierto. Y por eso es muy importante, ¿no? Digamos, como dicen, un mal producto se vende una sola vez con la publicidad. O sea, tú, el truco de la publicidad es que la gente te recuerde, te encuentre, ¿no? Disfrute de la promesa que es tu producto y regrese por más, ¿no? Entonces, esa dinámica es importante que el publicista la mantenga en mente, ¿no? Eso es lo primero. Y lo otro, hoy día, yo creo que dos elementos de creciente importancia, uno de ellos ha estado siempre ahí, que es el de la creatividad, la mente de creatividad, digamos, la originalidad en los comerciales es importante para captar siempre la atención del público. Y hoy día, además, tenemos un desafío que es en realidad para todos los profesionales de todos lados, ¿no? Un buen manejo de los temas digitales, de los recursos digitales, ¿no? Bueno, este, Rodolfo, bueno, muchas gracias por toda la información que nos has brindado, sobre todo que es importante conocer cuáles son las distancias, las instituciones que velan por los anunciantes y por la publicidad. ¿Tienen alguna página web, algún lugar donde podamos profundizar en el conocimiento del ANDA? Sí, por supuesto, busquen ANDA Perú, es www.andaperu.pe, igual ahí mismo pueden buscar la revista ANDA, este, de la misma manera, y están nuestras redes sociales, con solo poner ANDA Perú nos van a encontrar en todas partes, nos van a encontrar en web, nos van a encontrar como la revista, nos van a encontrar en las redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, estamos ahí. Y a la orden también para qué pasa, ¿no? Sí. Bueno, amigos de Mente Mochilera, hemos tenido a Rodolfo León, director ejecutivo de ANDA, y te agradecemos mucho, Rodolfo, por el espacio que nos has dado para poder conversar sobre este tema. Y, bueno, ya saben, amigos, si les gustó, dejen su comentario debajo del video, suscríbanse y compartan el video para que sigamos siendo más dentro de la comunidad de comunicadores del Perú. Muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias, amigos de Mente Mochilera. Nos vemos. A ti, Joan, mando y las gracias por el espacio. Saludos a todos. Gracias. Gracias.